¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Watford contra Stoke. Y sí, se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. ¿La aguantará? Se la saca de encima. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Juever. Pase largo buscando a los de arriba. Va rechazando con ese pelotazo. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Vuelve a jugarla hacia adentro. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Le pega fuerte hacia adelante. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. Qué salida en falso, por favor. ¡Por favor! Le pegó nomás. ¡Pegó el palo! Juever. La tira lejos de su campo. Decide abrirla por la derecha. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Watford no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Acómodense en el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. ¡Ahí va el disparo! Y el arquero es fenomenal. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Cabecea puede ser! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Cabecea puede ser! La saca fuerte hacia arriba. Rechaza el balón para salir del ahogo. Es un pase que rompe la defensa. Falta infracción. ¡Hay tiro libre! Envío largo del arquero. Se la saca de encima. Saque desde la banda. La banda perfecta, con sutileza. ¡Ahí está el cabezazo! La pudo meter de cabeza. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Stoke va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. A ver si la puede controlar. Cinco minutos. Y se termina esto. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. La juega bien hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. El valor abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Fue. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado. Cin goles. Cero a cero. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Como dicen algunos. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido? ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido?